En el mundo de las gemas y cristales vemos que es enorme, pero hoy vamos a centrarnos en una joya resplandeciente que me encanta, con propiedades especiales que es el citrino. Pero antes vamos a ver cómo podemos identificar un citrino real de uno falso. Poder determinar la autenticidad de un citrino puede ser un buen desafío porque especialmente hay muchas imitaciones de esta piedra y cada vez resulta más difícil poder identificar las que son falsas. ¿En qué nos tenemos que fijar para ver si es citrino real o no? Lo primero es el color. El citrino auténtico suele tener colores que van desde el amarillo pálido hasta un tono marrón o dorado oscuro y rara vez es un amarillo brillante o anaranjado. El citrino falso suele ser un amatista que han tratado térmicamente, es decir, que calientan la amatista para darle esos tonos similares al citrino real. Los citrinos falsos tienen un tono como un amarillo o naranja más brillante y también pueden presentar zonas de coloración desigual o degradados de un color muy marcado. Otra cosa a tener en cuenta es que los citrinos naturales pueden tener pequeñas inclusiones o defectos internos. Si la piedra es perfectamente clara, podría ser una señal de que es un vidrio o un cuarzo sintético. También lo podemos comprobar con el tacto. El citrino suele sentirse mucho más frío que el vidrio o que los plásticos. Y un buen punto puede ser examinarlo bajo la luz ultravioleta porque los citrinos genuinos no mostrarán ninguna reacción, mientras que ciertos tintes o tratamientos podrían hacer que una piedra falsa quede como fluorescente bajo la luz UV. Otro punto es que si puedes rayar la piedra con una moneda de cobre, probablemente no sea citrino genuino, porque el citrino real, como un cuarzo que es, tiene la dureza de 7 en la escala de Moss. Lo más que quiero destacar en cuanto a los citrinos falsos es el tratamiento térmico de la amatista para convertirla en citrino. Esta es una práctica súper común, es muy aceptada en la industria de las gemas, sin embargo es importante que los vendedores comiencen a divulgar este tratamiento a los compradores. También es muy complicado encontrar una geoda de citrino, por ejemplo, con lo cual probablemente sea falsa si tienes una geoda, sobre todo si la adquiriste a un precio muy barato. Ahora que ya sabemos cómo identificarlo, entraremos en detalles sobre este cuarzo tan único. El zafiro amarillo es ampliamente conocido en la gemoterapia ayurvédica y el citrino se considera una piedra suplente del zafiro amarillo, mucho más económica obviamente, y del topacio también puede ser una piedra suplente. Pero el citrino tiene sus propios beneficios únicos que merecen un reconocimiento especial y que hoy vamos a nombrar. Si no te habías percatado aún en estas clases, he ido nombrando las gemas que están disponibles más fácilmente, que se consiguen como si fueran sustituciones de piedras preciosas para que cualquier persona pueda tener acceso a estos beneficios según la gemoterapia ayurvédica. El citrino, al igual que el zafiro amarillo, está relacionado con los elementos de agua, fuego y éter. Posee una cualidad más bien cálida y esta naturaleza térmica juega un papel muy importante para equilibrar y armonizar los doshas en el cuerpo. Se considera desde energía cálida porque tiene un color amarillo, brillante, energizante, y esta energía cálida podría ser beneficiosa para equilibrar las condiciones de frío o estancamiento en el cuerpo, como un metabolismo lento, por ejemplo, o una digestión pobre. Esto siempre bajo la visión de la ayurveda. El citrino tiene una capacidad de balancear los tres doshas, avata, pitta y a kapha, y su capacidad para equilibrar los doshas significa que puede ayudar a restaurar el equilibrio en el cuerpo y en la mente. Desde una perspectiva física y siempre dentro del ámbito de la gemoterapia ayurvédica, que no se debe confundir con la medicina convencional, el citrino puede poseer diversas propiedades que nos benefician. Por ejemplo, para la digestión, se cree que el citrino puede favorecer nuestra digestión, ayudar a aliviar problemas relacionados con el estómago, podría ayudar a equilibrar problemas como la acidez estomacal y facilitar el metabolismo de los alimentos. También se considera en la desintoxicación. Se dice que esta piedra nos va a ayudar en la función de los órganos desintoxicantes, como puede ser el hígado, los riñones, y que podría ayudar en la eliminación de las toxinas del cuerpo. Por lo que ahora, que estamos en una buena época para plantearnos una depuración, tener un citrino a modo de joya podría ser un buen aliado también. Nos aporta energía, vitalidad, y es otra gema que también se asocia a la energía del sol, por lo tanto se cree que el citrino nos ayuda a revitalizar el cuerpo, a aumentar la energía, a combatir la fatiga. También se cree que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, a aumentar nuestra capacidad del cuerpo para combatir infecciones, y que incluso podría ayudar a mejorar la circulación sanguínea, lo que puede ser una buena gema para ti si sueles tener las manos y los pies fríos o estás con problemas circulatorios. Se considera también un rejuvenecedor. En Ayurveda a esto se le conoce como rasayana, y también es un tónico, y es especialmente útil para quienes buscan revitalizar su energía y su vigor. Desde un punto de vista ya más energético o metafísico, el citrino está principalmente asociado con el chakra del plexo solar, o chakra manipura, y este chakra se encuentra en la zona del abdomen, justo por encima del ombligo. Se relaciona con la autoestima, la autoconfianza, el poder personal, ya lo vimos un poco en la clase de piedra sol también. Y al trabajar o meditar con el citrino en este chakra, se cree que nos puede ayudar a fortalecer la confianza en uno mismo, a clarificar propios objetivos y metas, y también aumentar la energía y la vitalidad. Se puede asociar también el citrino con el chakra sacro o chakra vadistana, especialmente cuando se trabaja con temas relacionados con la creatividad, a la energía sexual. Entrando ya en una perspectiva más mental, tiene una influencia cálida, pues esto le hace ser un excelente para los sentimientos de miedo, nerviosismo, ansiedad. También el citrino puede ayudar a reducir el prana, que es la energía vital que se mueve a través de nosotros, y al mismo tiempo aumenta a tellas, que se refiere a este fuego interior, algo que ya vimos en vídeos anteriores, y también a ollas, que se asocia con nuestra resistencia y con la inmunidad. Por lo tanto, el citrino puede actuar como un equilibrador mental, disipando la energía nerviosa y aumentando la claridad y la resistencia. Cuando digo que el citrino ayuda a reducir el prana, puede que esto suene como algo negativo, porque ¿quién iba a querer reducir la energía vital? Pero el prana es esencial para nuestra existencia, pero hay circunstancias en las que puede haber un exceso de prana en el sistema, y esto puede ser bastante perjudicial para el equilibrio de la persona. ¿Cuándo puede ser beneficioso reducir el prana? Pues cuando hay estado de ansiedad. Un exceso de prana puede manifestarse como ansiedad, inquietud, hiperactividad mental, y al reducir este prana, en esos casos, puede darnos una calma y serenidad. También cuando hay trastornos del sueño. Si una persona tiene dificultad para dormir especialmente debido a una mente acelerada o pensamientos intrusivos, reducir el prana puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. O también cuando hay problemas respiratorios. Esto es, en situaciones donde la respiración es muy superficial o rápida, Ayurveda dice que esto indica un exceso de prana, y suelen hacerse técnicas que lo reducen para ayudar a regular la respiración. Estamos hablando de personas sanas, sin problemas en sus pulmones, en este caso. Cuando hay respiración agitada o rápida, puede ser por ansiedad o por estrés. Y de nuevo, pues esto indica ese aumento de prana que habría que rebajar. También habría que reducir el prana cuando hay hiperactividad o inquietud constante, ya sean adultos o en niños. Reducir ahí el prana puede ser beneficioso para calmar ese estado. Otra situación donde reducir el prana sería, bueno, es cuando hay un desbalance en vata. En Ayurveda el dosha vata se relaciona con el movimiento. Entonces, un desequilibrio en vata puede estar asociado con un exceso de prana. Esto es a modo muy general, pero en tales casos reducir el prana nos puede ayudar a equilibrar vata. Cuando hay síntomas de desconexión, también sería muy interesante reducir ese prana. Esto suele ser en personas que se sienten desconectadas de su entorno o de sí mismas, o que tienen dificultad para centrarse y estar presentes. Pues equilibrar a veces este prana puede ser beneficioso. El prana es esencial para la vida y reducirlo no significa eliminarlo. El objetivo de equilibrar el prana es para mantener un estado de salud y de bienestar óptimo. Y el citrino nos ayuda en estos casos, pero siempre se recomienda consultar con un practicante ayurvédico o experto antes de estas intervenciones para ajustar los niveles de prana. Estas nivelaciones es lo que también suelo hacer en las consultas con los clientes. Así que si estás en Mallorca y te interesa una medición, una regulación, puedes contactarme para concertar una cita. Es un trabajo bastante útil, muy sutil, muy profundo, que puede ayudar a prevenir muchas situaciones, sobre todo emocionales. Pero como digo siempre, la gemoterapia no es un sustituto de la medicina. Puede ser un apoyo, un complemento en tu bienestar. En astrología védica o geotish, el citrino se asocia con Júpiter. Júpiter es conocido también como Guru o Brihaspati, y es el planeta de la sabiduría, de la espiritualidad, la fortuna, la prosperidad, la educación, aprendizaje, entre otras cosas. Representa también la expansión, es el crecimiento, es la benevolencia. Es un planeta muy poderoso y rige el optimismo, la esperanza, y esto es algo que todos quisiéramos tener en nuestra vida. El citrino, como se asocia con Júpiter, se considera que tiene cualidades benéficas y expansivas similares a las de Júpiter. Entonces, el citrino también funciona como un remedio astrológico para poder potenciar el efecto de Júpiter sobre nosotros. ¿En qué caso sería más indicado utilizar citrino? Pues, por ejemplo, cuando hay debilidad de Júpiter en la carta natal. Si Júpiter está mal posicionado, debilitado, afligido en el horóscopo de una persona, el citrino podría recomendarse para mejorar las cualidades positivas de Júpiter y minimizar estos efectos negativos. ¿Y qué efectos negativos puede tener un planeta que parece tan bueno? Pues podría dar un exceso de optimismo y esto derivar en una posible tendencia a tomar decisiones demasiado impulsivas que no nos convienen. O la extravagancia en una persona, gastar más de lo que puedes. La complacencia también, una tendencia a descuidar las responsabilidades propias y a favorecerla de los demás, perjudicándonos a nosotros mismos. O haber dogmatismo, rigidez en las creencias, problemas físicos también, relacionados con el hígado, el páncreas o la obesidad. Desafíos en las relaciones, dándose posibles relaciones dominantes o emociones excesivas, reacciones exageradas a situaciones. Y todo esto puede darse cuando Júpiter está mal aspectado o mal posicionado o debilitado en una carta de una persona. El citrino podría ayudar a fomentar las acciones curativas, las acciones positivas en Júpiter en estos casos. También podría llevar el citrino en periodos operativos de Júpiter, lo que se conoce como Dasha o Antardasha. Durante los periodos operativos de Júpiter, si este planeta no está bien posicionado en la carta natal, llevar citrino puede ayudar a navegar mejor por esos tiempos con mayor facilidad. Por ejemplo, ahora mismo tenemos a Júpiter retrogrado desde el pasado día 6 de septiembre de 2023 y entrará directo el 1 de enero de 2024 para dar la bienvenida al año. Es un buen momento para hablar del citrino porque en astrología los planetas retrogrados a menudo se interpretan como un periodo de revisión, de reevaluación en ideas asociadas con ese planeta. Júpiter es conocido como el gran benefactor, representando la expansión, el crecimiento, el optimismo, la educación, filosofía, espiritualidad. Como dijimos, también son los viajes a larga distancia y otras cosas que hemos visto. Cuando Júpiter está retrogrado, es que el periodo que estamos ahora mismo, mientras estamos grabando este vídeo, nos incita a la reflexión interior. Puede ser un tiempo para profundizar en la comprensión personal, la filosofía, la espiritualidad, para revisar metas, para reconsiderar estas metas a largo plazo, asuntos relacionados con el crecimiento, la expansión personal, también para la corrección de nuestros excesos. Como Júpiter tiende a esta expansión, su movimiento retrogrado puede ayudarnos a identificar estas áreas en exceso en nuestras vidas y buscar así el equilibrio. También es momento para la revisión de creencias, reevaluar y posiblemente cambiar algunas de nuestras creencias más arraigadas. Otra de las influencias puede ser la reconexión con personas, una oportunidad para reencontrarse con personas del pasado, especialmente maestros, mentores. Y dicho esto, es esencial considerar la totalidad de la carta natal y las interacciones planetarias para interpretar con precisión cómo la retrogradación de Júpiter puede influir en una persona. En términos generales, cuando Júpiter está retrogrado, se acentúan la reflexión en áreas relacionadas con Júpiter y el crecimiento puede experimentarse más internamente que externamente. Júpiter entra en movimiento retrogrado aproximadamente una vez al año y permanece así durante alrededor de 120 días, es decir, unos cuatro meses. Durante su tránsito aproximadamente 12 años alrededor del Sol, Júpiter pasa alrededor de un año en cada signo del Zodíaco. ¿Por qué te cuento esto? Porque la mayoría de las personas experimentan un periodo retrogrado de Júpiter en cada casa de su carta natal durante el ciclo de 12 años. De ahí que sea interesante poder usar el citrino de forma óptima. Pero claro, para ello hay que saber cómo influye en cada caso. Si quieres conocer más sobre el tránsito de Júpiter, este planeta que es tan poderoso, y su influencia en tu carta natal específicamente, y ver cómo potenciar con el uso del citrino para mejorar estas cualidades júpiterianas de abundancia, de expansión y demás, puedes contactarme desde escuelanatur.com y así haremos tu reporte específico para Júpiter en tu caso, para ir sobre seguro. ¿En qué más casos podemos usar el citrino? Para la búsqueda del crecimiento espiritual. Para quienes buscan un profundo crecimiento espiritual o sabiduría, el citrino puede ser muy beneficioso porque potencia las cualidades espirituales de aprendizaje asociadas con Júpiter. También cuando tenemos aspiraciones académicas de aprendizaje. Esto es para estudiantes o académicos que busquen el éxito en sus estudios. Aquí el citrino puede actuar como un potenciador porque Júpiter rige la educación y el aprendizaje. También podemos usar citrino para mejorar la prosperidad. Si alguien se enfrenta a dificultades financieras o busca expandir su riqueza, el citrino, como está relacionado con la energía expansiva de Júpiter, pues podría ayudar a la atracción de esta prosperidad y de abundancia. También es útil para quienes sienten que les falta esa confianza, ese optimismo, esperanza, y puede ser un soporte potenciando todas estas cualidades de Júpiter en su vida. Y obviamente también para mejorar las relaciones con maestros o mentores. Ya sabemos que Júpiter es símbolo de los gurús o maestros espirituales y de hecho se le llama así, es el gurú de los planetas. Y si alguien siente que su relación con su mentor, con su profesor, es más bien tensa, el citrino podría mejorar esa conexión. Pero como siempre digo, es importante tener en cuenta que aunque las gemas pueden ser herramientas poderosas en la astrología védica, siempre es esencial consultar antes de adoptar cualquier remedio gemológico en la astrología. ¿Y cómo podemos usar el citrino? De varias maneras para poder aprovechar sus propiedades. La más sencilla es en joyería. Por ejemplo, usar un colgante de citrino cerca del corazón o de la garganta nos puede ayudar a mejorar la comunicación, a promover una sensación general de bienestar, de claridad, de optimismo en lo que expresas y en lo que sientes también. Si lo llevas como pulseras en la muñeca, pues puede ayudar a canalizar tus propiedades energéticas a lo largo del día. Si lo tienes en anillo, pues puede ayudar a recordarte tus intenciones y aprovechar esa energía de la piedra. Y puedes usarlo también en meditación, simplemente sujetando el citrino en tu mano o colocarlo en tu tercer ojo, en la zona del plexo solar o en la zona del sacro mientras meditas. Esto puede ayudarte a conectar con tus propiedades y las propiedades del citrino, la intuición, aclarar la mente y darle mayor autoconfianza y también hacerte más consciente de la abundancia que hay en ti. También puedes llevarlo en bolsillos, bolsos, por ejemplo, un trozo de citrino en tu bolsillo, en tu monedero o en el bolso. Puede ser un muy buen talismán para atraer abundancia y optimismo. Lo puedes colocar en tu escritorio o en la mesa de trabajo para aprovechar la claridad mental, la concentración, la creatividad. Y también puedes hacer parrillas de cristal. Usar el citrino en combinación con otros cristales para formar una parrilla que atraiga toda la abundancia, el éxito, la energía positiva, a un espacio concreto de la casa, a tu habitación, en partes de la casa donde necesiten este impulso o para una situación que necesite de optimismo, de expansión, de esa fuerza brillante y positiva. Vimos con la piedra azul que podíamos hacer también aguas de gemas. Pues con el citrino también podemos preparar este agua de citrino. Pero asegúrate bien de que el citrino que vas a utilizar para elaborar este agua sea citrino auténtico y no tratado. Porque algunos tratamientos pueden desprender sustancias nocivas al agua y lo que queremos es beber el agua para absorber propiedades vibracionales del citrino y no tóxicos que nos hagan daño. Puedes ver el vídeo de la piedra sol para aprender cómo hacer agua de citrino porque es la misma fórmula. También podemos usar el citrino bajo la almohada para promover sueños claros, para protegerte contra las pesadillas. Y otro uso es para los chakras, para activar y equilibrar el chakra del plexo solar para que pueda ayudar a fortalecer tu poder personal y la confianza. O también para hacerte baños de energía, agregar citrinos a tu baño para crear un baño relajante, energético, que pueda ayudar a rejuvenecer y equilibrar tus energías. Antes de usarlo, recuerda siempre limpiar e intencionar tu citrino regularmente para mantener su energía clara y potente. También como cualquier otra práctica espiritual o de sanación, es importante escuchar a tu intuición y hacer lo que sientas que es lo mejor para ti. El citrino va a contarte muchas cosas muy concretas si tienes tu intuición afinada y basta con escucharle. A medida que vamos explorando en el mundo de la gemoterapia ayurvédica, es esencial recordar que cada piedra, incluido el citrino, tiene un poder único. Y el citrino con esa tonalidad amarilla, su rica y positiva energía, no es solo una hermosa gema, sino también una herramienta muy poderosa para el bienestar y el equilibrio. Para mí es una piedra indispensable y me encantará saber tus comentarios, cómo utilizas tú al citrino y qué te inspira, qué evoca para ti personalmente. La próxima clase será la penúltima de esta serie de gemoterapia gratuita y haremos otra sobre una gema muy especial. Suscríbete para no perdértelo. Hari Om.